Muy buenas chavales, que tal, como estáis, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video Como veis estamos en un sitio abandonado chicos, no va Muy buenas chavales Estamos en un sitio abandonado y en el video habéis visto en el titulo o lo que sea Pistola versus mando personalizado de 200€ La pistola que vamos a utilizar es esta de aquí, vale, de aire comprimido de gas Tenemos el mando, vale, así que vamos a empezar a pecar el tiro rapidito Y también quería deciros que si llegamos en este video a 200 likes, con que arma lo hacemos, dímelo tú Una M4, una M4 Hacemos el mismo reto, pero con una M4 y otro mando, obviamente si reventamos este pues pondremos otro mando Y si no pues pondremos el mismo, así que nada, espero que os guste este video y vamos a ello Vale, quería aclarar una cosa y es que el mando que hemos utilizado está roto, vale No vamos a coger un mando que funcione y que se pueda dar provecho Porque ya me veo algunos en los comentarios que me digáis No, es que algunos aquí ahorrando para comprarse un mando scuff y ustedes lo rompéis No, vale, está ya roto de porfile, roto de porfile, lo falto en yotchi, no entiende Las palancas están pilladas, así que nada, es por eso, vale No vamos a otro mando que se puede utilizar Vamos a empezar ya con los tiros, vale Quiero deciros que no hay ninguna penitencia por así decirlo No hace falta ganar el M4, pero hay que reventar ese mando mucho rato Un tiro cada uno, se vale ¿Qué pasa? No tiene gafas Está disparando, está disparando No tiene gafas Me cago Fail Me cago Lo sé yo que yo te rompí el bizcocho No, 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 no Uff No, 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 lo has dado, lo has dado al corcho de la silla Y antes Esta le da, esta le da de lleno Este mando es indestructible Gente, acabáis de ver el mando indestructible Indestructible La pistola no puede Espérate Dale, dale Cuidado Yo creo que es un cargado, gilipollas Ya está cargado No tiene bola Gente, hemos puesto el mando en esta zona que va a provocar una cosa y es que si le damos un tiro al mando va a caerse por atrás Entonces, pues, vamos a ver si le damos al mando realmente o no Así que nada, vamos a chivo Uno Dos Tres Y cuatro Metele uno más Y Apúntele bien Y Damos uno más de regalo como yo te lo he dado a ti Ah, ah, le falta un Yachty Eh, le hemos arrancado un Yachty Si, 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 le hemos arrancado un Yachty ¿En serio? Si, si, si Pero tío Esto es que es indestructible Miguel Ah, mata la nita Mata toda la cabeza Mirad el mando, se ha abierto, ¿vale? Eh, enfócate Para, para, para Para, no tengo Aquí estás, ha abierto el mando, ¿vale? Pero, atención, tira el plato, tira el plato, ¿vale? No puede ser Oh, 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 oh Dios, tío, se ha dado Madre mía Vale, pambisitos, mira Pambisitos Hay que darle aquí Vamos a darle aquí Espera, 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 espera Cojo distancia Venga, dale Tú pon el cañón en la punta No le has hecho nada Ya te tienes una Espera, espera, espera Dale Ha salido buena el mando Sí, sí, mira Muévelo, mira Tiene como algo dentro de Jazzberto, tío El tirador quiere hacer un home round ¿Cómo se llama el tirador, tío? El pitch El pitchar El pitchar El pitchar Mi cuerpo me activo por ti Ya Manolito está aquí Arriba, bravo y chafado Parriba, adrenalina positiva Manolito, pies de plata Manolito ¿Para ahí? El pitchar, Manolito, pies de plata Eso sí Eso sí Eso sí Los libros Ahora han salido yo Yo colgado Sentenciamos en primera persona Sentenciamos en primera persona Espérate que me queda una parte Compa No sé inglés Algunos centímetros más talos Gente, acabamos de llegar Y la palabra destrucción se queda corta con lo que nos ha pasado en los pies ¿Por qué? Porque hemos entrado y hemos pinchado Hermando, donde lo había marcado él era una zona de pincho Y yo he pisado la chancla No, he pisado yo primero Después he pisado tú un brazo Y me he pinchado todas las chancla Y pues tenemos los pies en la mierda Pero bueno, eso es lo que ha pasado Había marcado el mando Y es lo que hemos enseñado Lo que hemos enseñado Muy buenas gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejadme un pedazo de like Y ya sabéis Que si queréis que hagamos destruyendo un mando Pero Esta vez ya sé que sí con un arma Porque Este video no tiene gracia que no se ponga Este vídeo Este vídeo Lo hemos hecho con una pistola Y el mando no le pasaba nada con la pistola Así que El próximo Si lo apoyáis mucho Y llegamos en este vídeo A 200 likes O sea, no voy a pedir meterme de like Pero si lo reventáis y no me gusta Lo haremos con este arma Pues vamos a abrir esto Aquí ya podemos ver la palanca Mira, 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 mira Eso son los botones O sea, no voy a pedir lo que haces